Muy buenos días, estimados colegas del nivel primaria. El día de hoy vamos a compartir la guía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje número 2 para el ciclo 3, que corresponden a los estudiantes de primer y segundo grado de educación primaria. En esta guía docente tenemos la presentación de la experiencia con los datos generales, el título de la experiencia, que viene a ser Conocemos actividades para mejorar la convivencia en familia. La fecha a realizar o la fecha a ejecutarse es del 26 de abril al 14 de mayo. El periodo de ejecución tiene una duración de tres semanas, ciclo y grado corresponde al tercer ciclo, primer y segundo grado de educación primaria. Las áreas integradas en este caso son Arte y Cultura, Comunicación, Matemática y Personal Social. Son las cuatro áreas que están integradas en esta experiencia de aprendizaje número 2. Continuamos, pero sin antes hacerles recordar que el enlace para que puedan descargar este material estaré compartiendo en la descripción del video. Continuamos. Luego nos presentan los componentes. En este caso tenemos el planteamiento de la situación, el propósito de aprendizaje, y en este caso nos mencionan las competencias que vamos a desarrollar en esta experiencia de aprendizaje, los enfoques transversales, que en este caso son dos, igualdad de género y orientación al bien común. También nos presenta la relación entre la producción, competencias, criterios de evaluación y actividades sugeridas. Aquí tenemos la producción, y en este cuadro podemos visualizar las competencias, como por ejemplo, convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Los criterios de evaluación que vamos a tener en cuenta para esta competencia, y las actividades sugeridas de la experiencia de aprendizaje. En este caso, las actividades correspondientes al ítem 1.1, 2.2 y 3.1. Esas son las actividades sugeridas para el desarrollo de esta competencia. Y así podemos observar que para la competencia Construye su Identidad, tenemos el criterio de evaluación, Reconoce y expresa sus emociones. Así podemos observar que para la competencia Construye su Identidad, el criterio de evaluación es, Reconoce y expresa sus emociones en las actividades que realiza con su familia. Y la actividad sugerida es la actividad 1.2, cuyo título es, Reconocemos nuestras emociones en las actividades que realizamos en familia. Bien, entonces podemos observar las competencias, los criterios de evaluación, y las actividades sugeridas de esta experiencia de aprendizaje. Luego nos presenta la secuencia de actividades sugeridas. En este caso, nos presenta una visión mucho más ordenada, ya no por competencias, sino en función a la secuencia de cómo vamos a desarrollar las actividades. Y aquí tenemos, para la actividad 1, conocemos e identificamos las actividades que se realizan en las familias, el ítem 1.1 corresponde al área de personal social. El ítem 1.2 corresponde al área también de personal social. Y por aquí nos muestra la actividad 2, que es, Averiguamos sobre las actividades que ayudan a fortalecer la convivencia en familia. El 2.1, que es, leemos sobre las actividades que realizan las familias, corresponde al área de comunicación. El 2.2 corresponde al área de personal social. El 2.3 al área de matemática. Y pasamos a la actividad 3, que es, Proponemos actividades para fortalecer la convivencia en nuestra familia. El 3.1, que corresponde a personal social. El 3.2, que corresponde al área de comunicación. El 3.3, que corresponde al área de arte y cultura. Así como el 3.4, que también corresponde al área de arte y cultura. Luego, nos presenta las sugerencias para la diversificación. Es decir, nos plantea ejemplos de cómo vamos a diversificar esta experiencia de aprendizaje según el contexto y las características de nuestros estudiantes. Esto en función a, el planteamiento de la situación, en función al propósito de aprendizaje, en función a los enfoques transversales, en función a la producción, competencias, criterios de evaluación y actividades sugeridas, y finalmente, en función a la secuencia de actividades. Entonces, aquí nos muestran ejemplos de cómo vamos a diversificar esta experiencia de aprendizaje según nuestra realidad o nuestro contexto y según los resultados de nuestra evaluación diagnóstica. En el capítulo 3, nos muestra las sugerencias para el acompañamiento. Es decir, cómo vamos a acompañar o cómo vamos a realizar este acompañamiento en este proceso de aprendizaje. En función a la comprensión de los componentes de la experiencia de aprendizaje, en función a la comprensión de las secuencias de actividades sugeridas, en función al seguimiento y retroalimentación del proceso de aprendizaje. Y aquí podemos observar una tabla para poder analizar, interpretar y sistematizar la información bajo la técnica del semáforo, en este caso, la relación de estudiantes y los criterios de evaluación. Y finalmente, en la parte última, nos muestra el anexo que contiene la programación de la televisión para el nivel primario, en este caso, para primero y segundo grado de educación primaria, que será transmitido del 26 al 14 de abril. Acá, aquí para la primera semana, del 26, 27, 28, 29 y 30. Para la segunda semana, del 3, 4, 5, 6 y 7 de mayo. Para la tercera semana, del 10, 11, 12, 13 y 14 de mayo. Bien, queridos colegas, compartan el video para que llegue a más docentes. Si aún no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita para que recibas las notificaciones de nuestras publicaciones. Regálame un gran like. Conmigo, hasta la próxima.